¡Hey! ¿Qué pasa granujillas? Pues nada, seguimos aquí con nuestro vikingo acorazado y nada, nivel 6 y seguimos con Kratos. Venga, vamos allá, vamos a darle duro. Bueno, aunque la barra cargue rápido, tarda un poquillo en entrar. La música de este juego mola bastante, eso sí. Bueno, a ver en qué aventura... vamos a... A ver, creo que se me ha corto. Bueno, ahora, que vamos a ver qué aventura nos depara ahora el jueguito. Vamos. Ahí estamos. Bueno, pues... A ver si me acuerdo de los... Vale. Ya la he liado, amigos. Pero bueno, no pasa nada. Esto... A ver si tenemos algo que... Que nos pueda dar. Nada, nada... Aquí nada. Y aquí... Dios, una pedazo de guadaña. Qué guapo, ¿no? 175. Yo tengo la... Yotan Great Club. Que es mágica. Uf... 1500. Y tengo... Vamos a probarla. A ver, espera un momento. Esto. Oh, esta está muy bonita también. Hostia, qué pedazo de hachas, tío. Vale. Acabo de craftear. Puta madre, esto no nos interesa. A ver, martillos. No, tenemos uno potente. Y espaditas. Pues espaditas no... Hostia, pues esta mola bastante, ¿sabes? No la compramos. No la compramos. No la compramos, no la compramos, no la compramos. Venga, va. Vamos a comprarnosla. Y... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esta, nos acabamos de comprar esta. Me cago en la puta, chaval. Qué pedazo de espada. Uf... Y a ver, nos hemos comprado esta pedazo de guadaña. Hostia, está muy guapa también este arma, eh. Está muy chula, pero claro. Quita más... Oh, vamos a dejarnos la espadita. Sí, 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 sí. A ver. Bueno. Vamos a quedarnos con esta. Luego esto, pues nada. No, vamos a hacer nada. Es que esto está guapísimo, pero no sé qué es. Es que no sé qué es. Es un artefacto. Ah, vale. Será para craftearlo tendremos... A lo mejor tengo que tener... Lavatain Head, Lavatain Pommel y... Nivel 28. Para poder craftearla. Y todo esto es un coleccionable, pero es que... Tengo que mirar... Tengo que... Que ver. A ver para qué van estas cosas. Y esto es una runa. Bueno. Aquí tengo dos gifts. Vale, vamos a usarla. Vamos a usar espadas. A ver, esto ya lo tengo hecho. Esto que es. Vale, que me... Aumenta la rabia. Nada. A ver. Creo que pasa que no va, tío. Ahora. Nada. Esto no me interesa. Hostia. Nada. A ver. Vamos a mirar otras cosas. Es que... No. Vamos a darle aquí. A ver. A ver. Este es uno. Y este. Anda. Vale. Necesito el nivel 8. Estamos al 5. Me parece. Entonces... Vale. Aquí... Aquí pone que... Nos aumenta la resistencia al daño elemental. Cuando dura... La rabia. Y... A ver... Pues... Vamos a usar... A ver. Nada. Vamos a darle aquí. Punto. Pues nada. Yo creo que ya. Estamos ahí... Bien pertrechados. Me sube más de 200. Me regenera 20. Ah. Cuando tengo... Solo... Cuando tengo baja vida. Y me... Me da resistencia al... Veneno. Al daño. Vale. A ver esto. Solo para... Martillos. No. Esto de momento nada. A ver. Esto. Es que quiero... Quiero hacer esto. Latin Head. A lo mejor me lo tienen que dar. Lo voy a ir ganando. No lo sé. Bueno va. Que me rayo aquí. Vamos... A lo que de verdad importa. Con mi espadón de 35 metros. Vamos... Pues nada. Toca vengarnos. Toca vengarnos. Bueno chavales. Toca vengarnos. Vamos a darle duro. Espero que os guste chavales. Ahí como reparto piernas. Reparto y reparto. Y rompo. Debemos. Tonto. Hostia. Pedazo de puerta. Que hay en la foto. en la imagen y las dos primeras palabras de Giants, ¿sabes? los gigantes pues ya ya sabemos lo que toca, vamos a ello sin miedo, chavales vale, take your revenge madre mía, chavales hostia, mira, unos cuernos ahí ya verás ya verás, ya verás vamos a ir poquito a poco uy, hay un lobito ahí ay, que me querías hacer me la querías hacer, eh toma hostia, no me gusta nada a lo mejor tengo que guardar que ponerme alguna runa que me ralentice un poco más el daño de hielo vamos a ver lo que tengo por ahí vamos a ver vamos a ver pues nada chavales, no veo nada yo de esto vamos a darle va vamos a ver voy a llevármelo al fuego, ¡ay madre mía que cobre más que yo! jugando a los toros, ¡vamos! ¿dónde vas tú? ¡ay que cabrón! y adiós que viene otro, pero este es chiquitejo tiene que ser más fuerte vamos a bajarnos el hielo de la piel no me dura nada amigo oh dios venga adiós igual he hecho un criticazo, ¿sabes? venga me cago en que guapo dios mío dios mío dios mío chaval un gigante increíble increíble chaval, ya le estoy dando al like jajaja si os ha gustado madre mía qué épico chavales es el juego este me he enganchado de mala manera este juego increíble no hombre no todos quietos venga oh me has tuneado se me tira la piedra ostia este gigantón está ostia me has tuneado otra vez es resistente y el golpe de gracia madre mía chavales vamos para allá tu por donde vas no sé yo pero tiene que haber algún cofre por aquí no no lo he visto o no hay esto se romperá si pues nada vamos y al siguiente sitio oh vale aquí dentro no no nos congelaremos ostia vamos como reparto chavales vale entonces vamos a ver por donde vamos vamos a tirar de aquí estos son unos cabrones eh venga un troll un troll de las cavernicas pum tu no me tires piedras hombre ay 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 que se buguea jaja dios que es esto ostia un troll joven de fuego muy guapo chavales hua otro pedazo de troll un jotan un jotan uaa uaa me has tuneado cabrón venga Y Dios que mate a Kratos No huyas, Lassie Aquí no hay nada Pues nada, no hay nada ¡Pum! Un tótem de Troll ¿Y qué es lo que hará? ¿Darle vida o algo? ¡Binga! Troll o Great Ball ¿Ves aquí? Sí, a ver Este me ha andado 125 141 Es peor Pues sí ¡Venga! Dire Wolf Tenemos que mirar todo esto ¡Dios mío! Troll Berserker, ¿sabes? Casi Reds Casi Reds, amigo Madre mía Con las piedras Como estamos Vamos a curarnos Y esto ya lo cogemos después Vamos a bajar Vamos a mirarlo todo bien No sé para qué valdrá esto ¡Uy! Noto algo gordo por ahí O es la montaña que tiembla Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Habrá que romper esto? Sí Ah, no ¿Qué coño? No, vale, vale Venga Vamos Flipante Mira Ya está Vamos Vamos corriendo para allá Bueno Rodando Para abajo Ahí vamos Voy a probar esto ¿Que no hace nada? Ah Va Me cura Me cura Me cura Me cura Me cura Me cura Ah, por eso está muy bien Venga Venga, va Que guapo ¿Y esto cómo se abre? No entiendo A ver No entiendo Esto ¿Cómo se abre? Ah Vale Pues mira Ja, ja Pues ya está Hasta luego Venga Vamos a frío Hostia Cuántos Lobitos Ahora luego iremos Vamos a mirar esto un momento Por aquí Por aquí Aquí tiene que haber un cofre Fijo Oh, cositas ¿Va a ir en el school? ¿Qué es eso? Ah, no lo sé ¿Y esto? ¿Por qué está quitado? Bueno Vamos a ello Vamos a ello Puf Venga Jotan A dormir A dormir Que no Que no Que no Que no Que no venga, hasta luego me ha dado un anillo vamos a lograr vale, vamos vamos no, no me puedes parar venga, va venga, aquí viene lo gordito vamos a quitar esta chusma dios vamos me estoy congelando venga, ahí me ha dado tira por ahí que me congelo venga, va, tío ya está, venga ya está como el medio de merluza descongelado adiós muy bien, tenemos aquí uy, suena esto a troll vale, vale vale, mira me has tuneado voy a cambiarme esto porque esto solo me da vida pues vamos a probar este chavales vamos a traerlos a todos madre mía lo que acabo de hacer me acabo de dar de lo bueno venga, la pierna al aire mira, tío si ruido como me das uff vamos a coger vida que no tenemos vale ahora sí por aquí no me quiero arraigar oh, mira hostia buah venga adiós adiós toby ah, por aquí no es es por aquí voy super chetado amigo y adiós madre mía madre mía menudo máster es que tiene anillito oh, oh, oh eso tiene eso tiene pinta de estar guapo adiós y adiós brazo claro buah te has comido la hoja muere oh, que no puedo qué dices hostia pero sí pero sí sí que tengo espacio ¿no? no sé no sé no sé no sé ¿y esto? ah, vale pues no me bloquea a ver esto es warrior belt ¿dónde estaba? warrior belt tiene que estar aquí vamos a lo mejor se me van a desbloquear esos dos espacios vacíos cuando tenga el nivel warrior belt me da estamina y resistencia es único entonces no vamos a vale pues lo vamos a dejar a ver hostia está guapo el escudo imperial oh espada vikinga pero bueno malilla es valin ah mira este es legendario ah pues vale a lo mejor eso vale para esto ¿sabes? a lo mejor es valin es otro a lo mejor lo de es valin es ves como esto es lavatain pero bueno mira este me da resistencia al hielo y está bien 10% es único hostia os siento madre mía probamos esta vamos a probar esta venga a ver como va algo lento algo lento algo lento voy a chavar de perdonar voy a cambiar este arma porque esto no vale para nada esto sí este cabrón boom me estoy congelando no me arriesgo tengo que ir a la ay que viene hay que viene un feo corre que no pilla aquí estamos bien vale vamos vamos venga vamos boom pim pam pim pam venga vamos con la hoja esta mellada madre mía si no mato tengo que ponerle la antitetánica boom al hoyo vale como le voy a esperar boom en el pecho venga más orito oro oro para mi este sí que se puede romper creo no siente los dedos vale va vamos para allá que ya toca pum pumba vale madre mía madre mía campamento vamos toma me dejo petrificado pum pam soy invencible soy invencible mi bag is full ya suena como no sé madre mía lo que tenemos aquí chavales me has tuneado el de allá ¿sabes? madre mía me has tuneado madre mía madre mía que me están dando pim pam pum pim vamos vamos uff fuera el gar chavales jatunheim venga la pierna al aire joder no paran de salir tío vale ya me cago en la puta ¿qué es eso? hostia un yotan armado ¿sabes? vine aquí no es tan guapo venga que no está ni guapo tío y adiós vamos que me lo cargo sí señor vamos chavales a por ello tenemos que meter a scully puf vale checkpoint vamos a superar lo poquito que nos queda vamos a coger la vida para estar a full hostia este es el me quedan dos totems tío pero bueno da igual vamos a dejarlo así vamos a ir al final a la arena chavales dame suerte vamos para allá a ver ¿qué es esto? o contra quién nos pegamos ¿qué cojones? hostia las tetas de esa mira 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 pero qué grimnir hostia grimnir a la gorda que aquí está madre mía venga me has tuneado con la tripa ¿sabes? me cago en la puta chaval estos volcanes pequeños tienen algo que ver ya veréis hostia que tiene un pavo en la mano ¿sabes? tiene un muerto hoy me has tuneado venga tío vale ya sé lo que tengo que hacer con esta ya sé ya sé con un arco 139 141 lo siento que sea me cago en la puta chaval siento que sea un poquito huerrete así desde la distancia pero es que que viene la gorda madre mía le baja muy lenta la vida es que mierda macorrala si es que estoy tonto ah vale de adiós sí señor vamos nos toca encontrar el otro seguramente Dios un brand madre mía si es una espada uff que guapo chavales que guapo y creo que vamos al campamento otra vez a casita sí grimnir grimnir madre mía que elegimos que puedo hacer es menos dramática o bueno pues estoy indeciso chavales porque me quiero pegar contra contra ese contra grimnir pero bueno un momentito y a ver que lo piense bien es que es menos dramática que guapo vamos a darle a esta a ver a ver si me mando alguna misión más Simul madre mía si yo tuviese en español madre mía que gustazo bien mi si no piágate si es mi risco o gel si si do si no si paral ¿Qué es lo que está pasando? Si realmente quieres apoyar, ¿qué tal si enviastele a mí una moneda de magia? ¿Te piensas que soy un hombre? Mi visión es mi hermosa para ti, chavos. Voy a venir a ti, warwolf, una vez que tengas las monedas. ¿Cuándo? ¿Dónde me voy a ir? ¡Helda, mi hermosa! XDD Las ruedas de las ruedas que la Ceres mencionó, quizás ella significa Hagalaz y Kenaz. Kenaz es la torta, fuego de la tierra, un signo de la constancia de conocimiento. Hagalaz es el helicóptero, azúcar de el cielo, un signo de destrucción y de cambio. Un par de contrastes, conocimiento y catástrofe, fuego y azúcar. Yo diré que esas son las ruedas que deberías buscar. Pero, asegurado, las ruedas comunes necesitan el poder de luchar a un portal. Sabes, padre, estas ruedas fueron encabezadas por Odin. No he mirado en ellos, pero hay una razón por la que fueron escondidas de los ojos de los hombres. La Crona me dijo que voy a guardar las ruedas cuando mi siguiente rechazo se despliega. Un rechazo que encabeza a nuestro rechazo mientras hablamos. La Crona me dijo que las ruedas se llaman en las ruedas de Swannan. Quizás deberías empezar tu procura por las ruedas de Kenaz y Hagalaz ahí. Bien, listo el long ship. Voy a ir a salir de más. Pues nada, chavales, me ha encantado este capítulo. Ha sido de chapó, ¿sabéis? Espero que os haya gustado muchísimo. Darle a like, suscribirse al canal y compartir este vídeo, por favor, para que llegue a la gente que le interese estos juegazos. Así, en mitología nórdica. Y nada, me lo he pasado muy bien. Espero que vosotros también. Y nada, este es el capítulo quinto. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!